Vaya, entonces hoy vamos a hacer un ejemplo utilizando puro JCP2 y puro JSTL digamos para hacer un CRUD, el mismo CRUD que ya teníamos en este en el ejemplo Zerblet JCPDB, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un nuevo proyecto ¿Verdad? Maven pero vamos a utilizar como se llama este quiero que genera un nuevo módulo fíjense, vamos a generar un nuevo módulo un POMPROJECT vamos a generar primeramente fíjense, un POMPROJECT y acá le vamos a llamar como se llama vamos a cambiar ajá, GROUPID con ejemplo compañía y le vamos a llamar como se llama este CRUD JSTL al proyecto global ¿Verdad? Por ejemplo vamos a decir FINISH Vaya entonces ahorita vamos a agregar unos módulos vamos a crear un nuevo módulo siempre en Maven hoy vamos a crear primero una Java Application y acá le vamos a poner a este le vamos a llamar CRUD JSTL-MODELO le vamos a llamar modelo o modelo modelo, digamos modelo y le vamos a dar FINISH entonces ese va a ser un módulo hijo de ese CRUD JSTL ¿Por qué vamos a crear un proyecto nada más Java? porque ahí va a ir la parte del modelo prácticamente es decir, solo la lógica del negocio va a ir ahí y la parte, vamos a crear otro nuevo módulo que se va a llamar, va a ser una aplicación web ¿verdad? y que se va a llamar CRUD JSTL y se va a llamar web, digamos que va a ser el módulo web y este lo vamos a tirar a Tomcat siempre si nosotros analizamos el POM del proyecto del módulo este este es el papá, miren se llama CRUD JSTL y tiene dos hijitos el modelo y la web entonces acá en lo que es el modelo si analizamos el POM del modelo que tenemos acá vea que él dice su papá es CRUD JSTL y él es el modelo vea, ojo con eso entonces como se llama sus dependencias no tiene ahorita ya lo vamos a agregar ahora venimos en la parte del modelo web aquí en la dependencia abrimos el POM del modelo web del proyecto web vea y entonces si se dan cuenta vamos a agregar como dependencia el otro proyecto le decimos adddependencia entonces sería com.ejemplo.compañía y no es compañía punto espérame entonces lo agregamos y es CRUD JSTL guión modelo o modelo le pusimos la versión 1.0 guión snap shot vea entonces para compilar el proyecto total se compila acá en el módulo le decimos clean and build y él va a compilar y va a generar el war para poder nosotros trabajar vea así en este caso que digamos lleva dos módulos hay que siempre compilar el global si el global se compila si pero de ahí para darle run le das run nada más al proyecto web pues lógicamente la stamina entonces ya tenemos vea porque le agregué la dependencia acá para que la pueda ver el proyecto web le agregué la dependencia CRUD JSTL modelo ojo con eso vaya entonces hoy que vamos a hacer jóvenes hoy nos vamos digamos al ejemplo este que teníamos previamente el de servlet se acuerda teníamos un ejemplo de servlet y aquí vamos a copiar lo que ya teníamos listo teníamos bins teníamos teníamos un bueno el servlet no lo vamos a usar ahorita porque vamos a usar JSTL vamos a utilizar útils y bins entonces vamos a copiar estos dos entonces ya después cuando tenemos más proyectos ya vamos a poder importar CRUD JSTL modelo y ahora lo vamos a tener de un solo vamos a pegar y aquí en este útils aquí está tronando por alguna dependencia el log4j nos falta agregar log4j entonces agreguemos log4j aquí en la dependencia del proyecto dice que necesitamos agregar log4j 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 la 2.1.17 lo agregamos vale entonces ya nos compiló se dieron cuenta vale entonces ahorita realmente el que más vamos a utilizar es esta clase usuario porque aquí ya tenemos los queries se dan cuenta más por eso es que la vamos a utilizar fíjense ahorita tal vez porque como vamos a utilizar a nivel de java bins entonces voy a generarle unos getters voy a generar unos getters para qué para lo que es el quizás lo voy a poner así como medio manual vamos a ver sería public 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 string get insert digamos aquí voy a retornar return insert y así voy a generar los otros queries public public string get 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 all le voy a poner get query all le voy a decir return ajá carry all ese es el cambio que le estoy haciendo ahorita ahí se dan cuenta de ahí public string get carry by id ahora no robo id by id ajá return carry by id de ahí public string get delete digamos delete get delete aquí le digo return delete así vamos a acabarnos todos los queries que tenemos me falta el update también y falta el roboid creo que con esos tenemos ya eso lo voy a utilizar para llamarlo prácticamente va entonces hoy ya digamos que ya tenemos ese usuario ese usuario es el que pensamos llenar así sería la historia entonces digamos que ahorita dejemos eso ahí de ese lado pasamos al proyecto web entonces acá creemos una parte una carpetita que le voy a llamar app aquí voy a meter las páginas va el index lo vamos a dar igual y aquí en el app vamos a crear la página que se va a llamar formulario formulario como se llama usuario y vamos a crear como se llama la otra paginita que se va a llamar como se llama procesar usuario 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 y aquí es del index aquí este va a ser el menú digamos que vamos a mandar a llamar y aquí le decimos entonces un link mandar a llamar a app formulario usuario y ahí manda a llamar app formulario captura usuario y toda la cosa vale entonces nos concentramos en el formulario de usuario fíjense que para no tener tanto volver a diseñar todo voy a copiar la que teníamos en servlet jcpdb que teníamos era index ahí estaba todo entonces fíjense que vamos a traducirla prácticamente lo voy a decir aquí la copio toda y en el formulario voy a cerrar todo este montón de páginas ya la copié entonces me vengo al formulario de usuario le doy selecciono todo y lo pego vale y lo guardo entonces aquí que voy a hacer voy a formulario y capture datos voy a copiar el estilo en cascada también fíjense por acá lo tenía en algún lado este voy a copiar voy a pegar acá vale entonces eso sigue siendo válido todavía y ahí que más y ahí la parte esta por ejemplo voy a utilizar como se llama voy a utilizar como vamos a utilizar etiquetas de de jstl entonces le voy a decir arroba tag library este prefix voy a utilizar las de common ver eruri que serían las de core ver vaya ahí si dan cuenta me da un error no las encuentra que hago entonces agrego la dependencia jstl ya ahorita si se dan cuenta es más ágil ya porque ya conocemos más entonces ya puede hacerse un poco más rápido vaya entonces acá que digo aquí fíjense que aquí en esta sección lo que se está devolviendo es el id de borrado si se dan cuenta vea entonces y lo evalúa si viene diferente nulo y píntale en dado caso si es el id de borrado entonces lo vamos a traducir a jcp2 como se hace se hace podemos utilizar un cif vea un cif y la cláusula de test este cif es para hacer comparaciones tipo if vea entonces yo voy a utilizar la notación de l y que voy a hacer vea entonces voy a hacer lo siguiente voy a decir vea me pregunto si no viene vacío vea not empty vea id borrado vea entonces estoy preguntando ahí es decir si en la sección viene la variable id borrado y es diferente de null o trae algo adentro entonces digo yo entonces que voy a hacer entonces voy a pintar un ul dice voy a pintar un ul vea que más voy a hacer y voy a pintar ahí se borró el usuario el usuario con id vea c2.out ajá li y aquí hice un c2.out como dice el compañero el value van entendiendo más o menos esta onda ahí estoy traduciendo de jcp1 a 2 si se dan cuenta y entonces aquí que hago ah va entonces aquí iría prácticamente el id borrado id de borrado pero y aparte el mensajito este se borró un usuario con id vea también lo pondría ahí acá antes vea y con el espacio vea para que se vea bonito vea y en el ul lo también tenía acá un style vea style color dos puntos blue digamos vea yo creo que ahí teníamos eso es cosmético vale y entonces después de eso cuando ya pinté eso entonces que hago entonces le digo c2.remove vea y entonces le digo scope session vea que voy a remover la variable que se llama id borrado ven que fino se ve se ve bien bonito vea y entonces este bloque ya desaparece adiós bloque vea adiós te era feo no te queríamos y ahora viene este otro también otro cif c2.sif test que es lo que vamos a evaluar nob empty user vea y ahí que hago y también vea impinto una cosa parecida a esta ya de hecho lo voy a copiar porque es casi lo mismo solo que con otra variable vea va entonces acá era que se creó el usuario con id vea dos puntos vea se creó el usuario aquí sería con id verdad y aquí pintaría el user vea aquí sería miren user punto id nada más vea porque como es la propiedad id la que quiero pintar ahí y de ahí remuevo de acá de sesión remuevo la variable usuario a user y borro este bloque adiós bloque vea que les parece miren como va quedando de bonito bien fácil verdad entonces se ve más fino y más legible es legible ajá va de ahí en este otro la misma historia mire user update estoy buscando por user update voy a copiar este bloque de hecho vale entonces aquí sería not empty user update vea entonces aquí este user update sería id vea solo que se actualizó aquí dos puntos se actualizó el usuario con id desde ahí pongo user update y de ahí borro user update acá va entonces híjole que hice user update entonces este ya no tendría razón de ser vea adiós ya casi llegamos a la parte de errores mire ya casi terminamos de traducir todo eso entonces de ahí eso es lo chivo ahorita van a tener comparaciones de ver cómo se hacen las cosas pues vea entonces hoy copio esta parte digamos vea me pego por acá solo que ahora es erroredis not empty erroredis vea y acá en el es red lo vamos a poner acá es red y acá sí quiero ver necesito pintar el listado aquí voy a hacer un safe for each fíjense en este de acá ya cambia la cosa entonces fíjense que aquí voy a utilizar bueno aquí siempre voy a borrar errores vea acá errores esto siempre se diría así cuando ya los pinte entonces hago aquí un c2 puntos for each vea y le voy a decir este ítems los ítems que voy a borrar voy a iterar sobre errores vea la variable con la que voy a estar iterando va a ser le voy a llamar error vea y aquí voy a empezar a pintar vea entonces le digo list item y le digo acá cout vea c2 puntos out value y aquí error vea porque como es un error simple ese es un texto es nada más vea va de ahí quiero ver ul cierro barro la sesión y ya estuvo esto ya desapareció también y miren que bonito se ve no se ve nada feo o sea bien ordenadito va y esta otra parte aquí si lleva un poco más de cosa acá dice que tengo que crear una variable que se llama action new como la creo esa variable donde dice string action new entonces como la creo yo la creo así vea c set bar la variable se va a llamar action como se llama el el scope va a ser en page solo en esta página de ahí va a ser new exactamente va esa sería la primera línea de ahí esta otra que dice action val también la voy a crear así c2.set bar no sería bar acá action val aquí está sin ningún valor miren fíjense esta variable la creo con un valor vacío porque ahí me dice null pero yo lo pongo vacío digamos de ahí creo como se llama una instancia de usuario de la clase usuario entonces ahí si ya estamos en usebinb aquí si no bueno que también podríamos crear utilicemos usebinb en este caso utilizar usebinb era bins creo que era y aquí le vamos a poner a ese sería user app vea punto usuario no usuario con mayúscula inicial usuario en el ámbito de page vea entonces user app que sería esta variable entonces vamos a ir borrando esta estrella las cree vea vacía vea con los default de ahí evalúo si la variable de sesión action viene entonces hago un cif vea c dos puntos if test vea voy a comprobar si este como se llama c not empty variable action vea y voy a crear una variable vea aquí voy a ponerle este variable como se llama dn de update vea así lo va a crear vea o sea se le puede poner una variable al cif vea para si quieren utilizar eso después vea o sea aquí si se dan cuenta compare que si pregunto que si no viene vacío la acción vea la variable acción y pues le puse un nombre o sea al resultado de esto si me volvió true false o lo que sea y lo guardé acá va a tener true o false exactamente en el caso ahí le estoy preguntando si viene diferente de null entonces capturo la acción y la fijo en la variable action vea entonces vuelvo a hacer otra vez acá c dos puntos set bar action vea scope page value y le pongo acá el valor que traiga el valor que traiga action vea se entiende esa parte vea o sea que estamos hablando que es esta sentencia vea entonces si ya la fijé en el valor de action entonces la remuevo de sesión vea entonces le digo c2.remove scope session vea que voy a borrar la variable este action se llama la voy a borrar si ya la fijé en esa otra variable vea hola vaya la remuevo entonces ahorita estamos acá vea ya fijé este y esta vea de ahí el action val dice el action val la tengo ahí vacía ahorita el action val bueno el action val iría aquí también entonces es otra variable c dos puntos set var action val vea de ahí como se llama este scope page value ahí tendríamos que cambiarlo era para el servlet es para el servlet cabal entonces hay que cambiarlo un poco a esa entonces se me ocurre que vamos a hacer pero en este action val quizás no quizás como se llama lo vamos a manejar de un poco diferente fíjese vamos a utilizar esto así vea vamos a borrar un poco y vamos a utilizar otra etiqueta que se llama c déjenme acordarme como se llama c esta c url vamos a utilizar vea esta le podemos poner atributos la variable el scope la url a ser procesada el context la url vamos a poner esa url scope va a ser siempre en page vea como se llama el valor de esa url cual va a ser vea como se llamaba la página que va a procesar esto se llama procesar usuario vea entonces va a ser procesar usuario punto jcp vea y todavía hay que especificarle que es lo que va a ser vea no no perdón la la variable la variable bar vea que esta en el value ahí te buscaría en el raíz principal ¿verdad? y como no está procesar usuario punto jcp está dentro de la carpeta ah ya te entendí entonces estamos hablando que no porque como estás al mismo nivel de la otra página formulario usuario entonces la pones así nomás o estás al mismo nivel pues vea ve si ve ve entonces solo se pone el nombre digamos en este caso vaya fíjese que acá le vamos a decir c dos puntos param fíjese param name que nombre de parámetro es el que le voy a fijar el parámetro se llama action vea el value que le voy a fijar es en este caso el valor que toma la variable action creo yo vea si vea el valor que toma la variable que se llama action quiero ver solo que aquí si nos va a dar un problema porque aquí se está utilizando hay una variable de sesión que se llama action vea acá y hay también otra que fijé local una variable local que se llama action que es este entonces si lo borro acá no la borraría acá entonces todavía la voy a borrar hasta el final quizás hasta que ahí hice todo el relajo digamos acá no lo podría borrar acá porque si no me va a dar un ah no pero quizás no habría problema porque la que va a borrar es del ámbito de sesión y esta ya la creé con ámbito de page no, no habría problema o sea pueden existir las dos variables en dos ámbitos diferentes este action está en page y el que estoy borrando es que viene de sesión vea si ahí le especifique que es la de sesión la de page sigue vigente vea entonces aquí le digo que es la action y aquí el scope si quizás si entonces este sería action este action page digamos vea y este otro sería action page también vea no, quiero ver no, ese action puede pasar para seguirse llamando porque es un parámetro y este sería action page vea y este también sería action page que es lo que usted me decía así vea que tiene el valor de action de ahí lo borro y ya queda entonces action page es el parámetro para action ajá y entonces le agrego y le agrego a esa url le agrego ese parámetro miren esa es una quiero ver o sea le estoy diciendo miren action vault va a tener como por valor procesar usuario la url esa pero como se llama tiene el parámetro action page o sea que en este caso sería update o sea que en este caso sería update entonces estamos hablando que ahorita estamos y el usuario necesito jalar el usuario como se llama de el user app o sea cuál es el usuario que voy a procesar vea que es entonces vengo aquí lo bajo y dice que ese sería user app y lo remuevo después de haberlo fijado en esa otra variable quiero ver action page borro action entonces aquí aunque aquí nos estamos complicando un poquito fíjense entonces sería la variable se va a llamar entonces que sería esta línea user app dice entonces user app vea scope page pero aquí le voy a poner user app page le voy a poner para diferenciarlo que es la que voy a procesar acá aunque realmente nos podríamos quedar con esa variable para seguir procesando pero yo no quiero poner una variable página porque así se destruye la página y se perdió todo se acaba todo entonces en este caso la variable esa la voy a capturar a partir de la variable de sesión user app la voy a copiar pues es una copia prácticamente eso es lo que hago que es esta línea esta línea que está acá bueno esta la pasamos esta ya estuvo de ahí sería esta línea que la bajo de sesión y la pego en una variable que se llama user app page y de ahí la remuevo de sesión que sería algo así como esto la remuevo de sesión que se va a llamar user app nada más eso de manejo de la sesión tienen que ir removiendo las variables que ya usaron porque si no es un gran relajo eso te llegaría a topar memoria te haría lento todo si se va se va haciendo lento como son poquitas quizás no aquí tal vez no como unos 200 usuarios en una aplicación se te da lento va ojo con esto fíjense entonces ahora voy el else no existe el c else no existe entonces voy a utilizar not not viene de update voy a negar la cláusula anterior del c if anterior para que convertirlo en un else entienden ese llegue ese es un llegue si porque no existe el else ajá no existe el else y entonces el action vale entonces voy a crear esta parte otra vez vean vean entonces esta url lo único que va a cambiar bueno es la misma action page que el action que está inicialmente que es que está puesto a new verdad entonces este action vault que está acá no tendría razón de ser si lo puedo borrar viéndolo bien vean porque aquí está verdad el action vault lo fijo y que tomaría el valor como se llama del en este caso de la página new vean sería la acción new y aquí está y borro esta parte vean ya la tradujimos entonces aquí el action vault que sería sería la url vean entonces solo que ya no lo representaríamos así sino que lo representaríamos más finamente vean solo con una signo de esto y le decíamos action action vault vean con una url vean que ya la calculamos previamente vean no sé si se dan cuenta de eso más sencillo pues vean va igual a acá miren vean en donde el valor del id ya no pondríamos esta expresión tan larga sino que simple y sencillamente que pondríamos solo sería este era a partir del user app dice user app se llamaba user app page entonces aquí sería user app vean user app page vean punto id así sería nada más o sea es decir si él tiene un valor que pintar ahí lo va a pintar si no va a dejar un espacio vacío prácticamente ya no es necesario validar porque así funciona el l si tenés valor te lo pinta ahí si no tenés valor te deja vacío sin valor vean así funciona entonces estamos hablando que este es el user app page por eso así lo puse vean va lo mismo seguimos acá la misma historia aquí una gran expresión se dan cuenta y aquí solo sería similar vean sería similar a esto voy a copiar de hecho esta parte de acá user app page y aquí sería nombres si existe lo pinta vean y lo mismo para esta otra parte de acá donde están los apellidos vean apellidos vieron como va cambiando la cara de la página va de ahí este acá tenemos es decir la fecha de nacimiento la tenemos en formato java util date viene ahí entonces hay que formatearla de alguna manera hay que formatearlo vayamos a utilizar entonces otra etiqueta de formato fíjense vamos a agregar acá en la parte de las etiquetas core vamos a agregar otro tag library ese sería otro tag library el prefix va a ser fmt y el uri va a ser esta fmt vean con esas etiquetas tiene para formato variado entonces solo déjeme acordarme cuáles son las que nos soporta estamos en la fecha quiero ver blue date aquí es que queremos hacer el formato entonces acá c dos puntos ah no como es fmt sería fmt dos puntos format date miren ya está format date este el value que va a tomar es el valor de la de la expresión esa espérame me deje ver hagamos una cosa como ahorita vamos a formatear le vamos a poner comitas simples esa va a ser otra variante que vamos a utilizar comitas simples y comitas simples aquí al final vean acá al final aparte que voy a terminar acá con quiero ver value dice ese es el value pero de cual no la comita simple va afuera acá aquí iría la comita simple así acá vale si quieren lo vamos a separar un poco para que lo vayan viendo porque es un bien bien larga la expresión vaya así entonces en el value del input text este del formato de la fecha entonces yo quiero formatear esta fecha la que viene en userapp vean page punto fecha nac esa es la que quiero formatear vean como la voy a formatear aquí le digo el pattern vean pattern vean entonces el pattern es el que utilizamos en el simple day format o sea algo así la quiero formatear es mesmes vean y ahí me la va a formatear vean en ese formato me la va a formatear si existe o lógicamente si tiene un valor me va a quedar el espacio en blanco exactamente vale entonces este pedacito de acá no tendría razón de ser entonces vean ya no tiene razón de ser vale aquí me dice si la acción es igual a new vean entonces este en este caso otro cif sería digamos acá vengo y digo bueno c2.if vean test entonces aquí tengo que comparar vean como se llamaba la variable esa del action action se llama si action page varía un poquito pues vean si vean action page igual vean si es igual a new al texto new le pongo una variable acá también le voy a poner una variable hhh si es igual a new entonces pongo este botón de guardar vean y ahí desaparece este if hasta acá y ahí el else vean el else entonces el else sería otra cosa parecida a esta en negar el anterior vean va entonces solo que aquí sería actualizar sería y entonces ya no tendría razón de ser este pedacito de cada va y entonces aquí este manda llamar el listado de usuarios en este caso vamos a cambiar un poco y ahí esa es que manda generar como el listado de usuarios ya vamos a ver ahorita digamos vamos a borrar esto un rato esto no lo vamos a usar un rato vamos ahorita que inserte digamos vamos a hacer que inserte o que actualice o que haga lo que sea y en este caso Julio no tenés que crear el pool nuevamente como no a eso voy a eso voy ahorita va entonces creemos el pool vean como dice el compañero porque no lo tenemos creado ciertamente vale mire aquí necesitaría voy a crearme una mi clase dummy porque esto es un artificio para crear el pool y no 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 tallearme tanto como dicen aunque realmente ya no sale más fácil para no estarme dundeando tanto sin el wizard como ya habíamos utilizado del wizard anterior del ejemplo 2 jcp2 ejemplo acá tenía en el web pages meta inf tenía este context voy a jalar este context fíjense lo voy a copiar y solo lo pego acá en este meta inf borro este context y pego el que traí ese artificio porque ya lo tenía no necesito hacer nada más entonces aquí ya lo tengo solo que aquí le cambio y se va a llamar crude jstl lo voy a cambiar a crude jstl solo así lo voy a llamar y ahí tengo el pool apuntando a app con el nombre datasource le voy a poner aquí jdbc pleca app le voy a poner más fácil ¿vea? vaya que otra cosa tengo que hacer para que me funcione que eso no lo vimos nosotros porque realmente el wizard lo que nos hizo en esta parte es que en el webinf nos hizo un artificio creo yo fíjense miren lo que hizo resurref nos hizo un resurref el wizard hizo eso por nosotros automáticamente entonces yo voy a hacer lo mismo como yo sé cómo hacerlo ya lo copié aquí el pool que me generó con el wizard lo copié la liga esta que es el resource y toda la parte entonces lo que voy a hacer yo en el crude web crude jctl web voy a venir y voy a abrir mi web xml y voy a crear acá en la parte de referencia voy a agregar una referencia donde dice resource reference ¿cómo lo agrego? la referencia va a ser hacia jdbc este ¿cómo le pusimos? app ¿vea? y es este ¿cómo se llama? de tipo llave sql datasource es autenticación por el contenedor y es compartible y aquí le voy a poner pool hacia base de datos oracle 153 ¿cómo se llama? usuario app digamos y lo doy ok y lo doy guardar entonces él me genera aquí en el source me genera si se dan cuenta la referencia pues jdbc app que ya la tenía ahí ¿verdad? entonces de esa manera ya estoy seguro de que voy a poder utilizarla digamos entonces ya está el pool creado vale entonces hoy modifico la paginita esta la que se llama procesar usuario que aquí al final de cuentas o sea es decir solo voy a dejar esta parte que me genera en html mentira mentira no me lo va a generar no lo va a generar sino que ahí solo va a ir a procesar y flumba y ya prácticamente entonces ¿qué hago acá? entonces digo bueno mire aquí lo que yo necesito hacer dice usted como hay varias acciones entonces voy a generar voy a capturar cuál es la acción que me están que me están mandando hacer entonces aquí le digo c2.set este como se llama bueno no me generó la etiqueta esta la voy a copiar esta mire la c la command la voy a copiar porque es así la voy a utilizar entonces la copio acá el tag library entonces aquí le digo c2.set variable ¿cómo se llama? está bien esta variable se va a llamar action con ese que habíamos estado trabajando action y el scope es request a lo mejor le voy a poner scope page y ¿cómo se llama? ¿y de dónde viene el valor? viene de param vea param.action vea o sea ahí estoy capturando el valor de la acción vea porque eso me lo van a mandar desde acá vea o sea acá vea digamos si vemos el formulario cuando generamos la url vea le decimos action o sea que me va a mandar una acción vea que si es nuevo que si es update o lo que sea vea si es este action vea entonces aquí empiezo a hacer las comparaciones vea ahorita el primer caso que vamos a evaluar vamos a decir vea c dos puntos if test vea vamos a decir si ¿cómo se llama? si action es igual a en el caso de que sea new vea y la variable acá este ¿cómo se llama? bueno bueno aquí que compare digamos no lo voy a poner de esa cláusula porque es va ahí que compare si la acción es new vea entonces ¿ahí qué haría? en ese caso voy a hacer un debe insert aquí tengo debe insert entonces vengo y lo arrojo por acá ¿verdad? este ¿cómo se llama? quiero ver bueno sería así el nombre de la variable este sería el insert el data source es jdbc ¿cómo se llama? app ¿verdad? y el insert sería el insert lo podríamos traer de acá ¿verdad? lo voy a insertar aquí le voy a poner insert bla ¿verdad? le voy a hacer ok vaya ¿qué voy a hacer jóvenes? en el insert o sea previamente voy a crear acá miren vacío voy a tirar un usebin voy a tirar un usebin que estamos hablando de bins.usuario ¿verdad? y a este le vamos a llamar usuario ¿verdad? creo un bin ¿verdad? primeramente usuario y ahí este bins.usuario ¿qué hago? miren otro artificio con el setproperty el setproperty lo tiro acá y entonces aquí ya le digo que este va a estar este para el bin name que es usuario ¿qué propiedades voy a fijar? voy a fijar todas las propiedades de un solo miren ¿verdad? o sea ¿por qué hago ese jsp setproperty usuario para fijar todas las propiedades que vengan del formulario usuario id todas captura captura todos esos datos y hace el match cabal tal vez el que va a tronar creo yo es el de el de el de la el de la fecha va a tronar probablemente eso ajá entonces antes de tal vez de hacer este ¿cómo se llama? digamos quitemos este bloque lo podemos comentariar con un comentario jsp ahorita un tiempo vale y fíjense ahorita veamos que es lo que hace con el campo de fecha ¿verdad? como lo va como si lo logra transformar o que carajo ¿verdad? entonces aquí le vamos a poner en un ul le voy a pintar nada más a modo de tipo de bugging pero no es de bugging va entonces sería usuario.id si viene me lo va a pintar lógicamente ese lo dejó Jaime creo yo entonces sería usuarios nombres apellidos ¿qué otra cosa? ahí va sería id nombres apellidos y fecha de nacimiento ¿verdad? si fecha ná vale lo vamos a dar así ahorita solo lo vamos a correr así como está ahorita va entonces corramos esta entonces le doy aquí clean build para que me construyan los dos módulos vale ahorita solo queremos ver si nos va a poder capturar la fecha yo no estoy tan seguro que lo logre pero vamos a ver tal vez depende porque ahorita depende bastante eso del servidor de aplicaciones como maneja el set property entonces vale vale ahorita todo normal porque nos da en modo guardar se dan cuenta está todo tranquilo si lo analizamos acá ver código fuente de la página cabal procesar como se llama usuario action new cabal como esperábamos el ID está vacío como esperábamos y ahí el botón pintado adecuadamente o sea está bien hasta ahorita nos ha ido bien digamos la traducción fue bien hecha aquí si pongo Julián Rivera Pineda y aquí la fecha de nacimiento yo la voy a poner así y lo voy a dar guardar y ahí me dio una excepción cabal entonces aquí me dice no puedo convertir 05 1176 a Java Utilvate no la puede convertir entonces necesita de otra manera o modificamos la clase podríamos modificar la clase y de alguna manera mandarlo va entonces eso eso me temía yo que no lo iba a poder hacer va entonces vamos a modificar un poco la lógica ni modo no vamos a hacer manual va entonces si se dan cuenta no se puede hacer esa conversión no lo puede hacer entonces que podemos hacer pues se me ocurre lo siguiente entonces no trabajemos con un bin o si trabajemos con el bin digamos pero hagámoslo manual entonces aquí digámosle name y la propiedad que quiero fijar solo convirtamos las que podamos pues property nombre value parame de que parámetro voy a traer del parámetro nombres ni modo y lo hago así para todo entonces vengo acá lo puedo hacer así digamos voy a manejar nombres y apellidos bueno id el id si viene id el id lo pongo y lo capturo del parámetro id ¿verdad? nombres el de apellidos faltaría el de apellidos lo vamos a manejar hay otra sintaxis posible para el de apellidos entonces yo le digo aquí c2.set target le digo el target va a ser este el usuario usuario el property de aquí vamos a fijar va a ser este como se llama apellido y el value de donde viene el value va a venir de parame punto apellido para o sea para que se vean las diversas formas en que se puede capturar la información podemos hacer con jcpc property a partir de un parámetro o así con la sintaxis del cset va y para la fecha esta la fecha de como se llama la fecha esta de que viene en texto ahorita para transformarla como podemos hacer solo déjeme ver si en formato creo que había algo que podíamos convertir format number format date parse date sería parse date value me imagino quiero ver sería como se llama en una variable lo voy a guardar fijas ajá si en una variable que se llame fecha nac object como se llama pattern el pattern es día a día mes mes año 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 y de donde lo voy a jalar el value o sea de donde voy a jalar el valor para transformar entonces tendría que ser de param punto fecha nac o sea ahí tengo mi objeto fecha en teoría me lo tendría que parciar y después ya solo le digo yo c2.set como se llama target y el target va a ser usuario y el property va a ser fecha nac vea y el value va a ser el valor que tengo arriba que dice fecha fecha nac object el objeto que transformé va y vieron que el archivo de las etiquetas es esta que o sea que todos tienen algo utilitario para cosas como esas que son bien comunes fecha nac fecha nac oye va y veamos el resultado acá nos está dando un problema entonces acá lo refresco y lo mandamos así hoy si miren lo transformó a fecha cabal el id no viene porque no lo mandamos porque no lo hemos ingresado todavía pero hoy si lo logro convertir cabal exactamente va entonces de ahí que más entonces hoy si analicemos este caso con el que nos habíamos quedado hoy ya sabemos que los datos ya los tenemos entonces sigamos programando acá entonces de donde voy a sacar el insert del código del insert yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente le voy a decir mire entonces por favor le hagamosle un c2.out vean value y digámosle que esto me lo va a traer de la de la clase de la instancia usuario el insert vean vieron vieron lo que hice miren lo que hace esto me lleva vean o sea tiene el insert de ahí para que no se ve el texto no se ve el texto sino que ahí lo tengo como medio escondidito digamos pero siempre lo va a ver si lo empiezas a navegar lógicamente pero acostarle más al usuario al que lo quiera hacer algo si porque de lo contrario ahí se tendría que poner la sentencia directa cabal quiero ver pero ahí estamos en problema vean quiero ver porque perdón yo no entendí como quemaraste usuario potencial a la función este insert del bims vale lo que sea es que realmente cualquier método que comience con get lo considero una propiedad entonces ahí como le puse get insert él me creó la propiedad insert es una propiedad virtual realmente porque no existe la variable insert en minúsculas vean vaya déjenme acordarme ahora porque quiero ver este como hay que fijar las propiedades vean hay que fijar las propiedades vean ah está bien entonces podríamos hacer así vean entonces le decimos vean SQL eh parán vean value o sea ahí en el orden en que van en el insert los parámetros tengo que irlo fijando vean lógicamente entonces en el insert como iban iban primero van nombres apellidos y fechas de nacimiento dos parámetros son de texto entonces aquí le digo para value digamos entonces el primer valor va a ser usuario nombre vean ese sería el primer parámetro que le voy a dar yo vean vean de ahí el otro SQL parán va a ser otro valor y va a ser el usuario eh apellido vean y de ahí voy a generar un SQL day parán ese es otro eh quiero ver el tipo que sería date vean y como es el valor que sería como se llama usuario quiero ver bueno así vean usuario fecha nac vean o sea hay parámetros especiales de fecha los otros son parámetros que pueden ser un entero o un número o un string digamos para la fecha lo maneja con date parampa en este caso vale de ahí que más hacemos para que nos pinte según la lógica del formulario que cuando se insertaba un como se llama un usuario mandábamos en sesión la variable user vean vean user hay que crear la variable user y mandarlo el id si no sé si lo vamos a poder capturar fíjense quiero ver ajá porque para capturar el id de esto no creo bueno pero acá lo que podemos hacer es mandar el mensaje c2.set este como se llama bar ¿verdad? user se llama scope session y ahí el value el usuario que tenemos ahorita el usuario usuario ah no como el sintaxis de el usuario va ahorita lo del id voy a ver como hacemos ahorita porque si no se me ocurre como hacerlo va entonces lo más subilo por favor ajá ajá el id para insert no iría vean entonces tendríamos que hacer una consulta similar como hacemos allá en aquella lógica pero ahorita lo voy a mandar así y voy a modificar un poco el mensaje que diga se creó se creó un usuario tal vez nada más se creó un usuario pongámoslo así con nombre dos puntos y aquí les pongo user punto nombre vean user punto apellidos bueno aquí tenemos una de más así sería digamos ahorita porque no no sé cómo capturar pero lo que lo voy a insertar lo voy a insertar eso es un hecho va y entonces aquí me creo otra variable digamos por acá me creo otra variable que le voy a poner como se llama este sería bueno que todos van a ir a la todos irían a la misma página al final de cuentas a index porque ahí es donde se está reportando toda la salida entonces después le digo para redireccionar a la siguiente página le digo c2 puntos redirect url y entonces aquí sí le digo cómo se llama index.jsp ah no pero sería ah no tendría que redireccionar a formulario usuario ese es el que tendría que mandar este cómo se llama sería así vea le voy a poner el path completo en este caso fíjense porque no si no no estoy seguro del resultado sería app formulario usuario formulario usuario punto jsp o sea ese es lo último que va a hacer cuando llegue el caso de uso ahí encuentra new entonces ahí al final va a app como se llama formulario usuario jsp sería va entonces probémoslo démosle clean build tal vez no lo terminemos pero ustedes lo van a terminar siguiendo esa misma lógica ustedes terminan similar como el otro o sea imiten el comportamiento de la otra aplicación quiero ver y aquí le damos room va entonces digamos que aquí quiero insertar un nuevo usuario car carlos de los cobos este digamos le damos guardar vea entonces si revisamos el log de acá no nos dice nada del apache no nos da ningún error ahorita lo que podemos hacer es consultarlo acá para mientras agregamos lo demás ahí está Carlos de los Cobos y cabal la fecha la mandó correctamente que era 12 del 6 del 96 no me acuerdo entonces más o menos por ahí es que va la situación como es que se trabaja de esta manera por ejemplo ahorita no tenemos el reporte aquí estaba con el reporte ahí tal vez ese grid lo voy a hacer yo y ustedes solo le agregan los enlaces y todas las otras cosas porque ese si lo podemos hacer algo rápido solo que para pintarlo lo voy a pintar como vamos a necesitar tener las variables y todo eso lo vamos a pintar un poco diferente ahí comenté esa parte porque ese era para nuestro debugging que estábamos haciendo para ver cómo funcionaba todo entonces ahí ya nos hizo como el new digamos qué más si necesito generar el listado digamos generar el listado en este caso puche caería en el listado así que estamos un poco en problemas para porque ahí nos podría devolver ya la cadena digamos que vamos a incluir tal vez el listado que es así lo voy a hacer aparte fíjense no va a estar acá en esta página este como es procesar usuarios solo que maneje nada más que maneje en todo caso qué sería lo que va a manejar esta onda va a manejar nada más las transacciones o sea el delete del update y el el insert y creemos otra que se llame listar usuario que esa sí va a manejar ya creemos otra página más que esta se va a llamar listar usuario y que esta es la que va a ser nuestro query deseado entonces acá le vamos a agregar un tag library aquí el prefix con c el tag no el uri core y quiero ver esta parte del dog no sé qué esto no no esto no iría solo el segmento que vamos a utilizar voy a agregar quiero ver pero aquí incluso ni eso ahorita lo voy a poner a eso para poder regenerar el dichoso reporte vale como lo genera el reporte simple y sencillamente así bueno voy a utilizar el usebin siempre fíjense por qué para hacer el select all entonces aquí le voy a llamar usuario en el ámbito de la page va a ser bin bin punto usuario vale ahí está y entonces acá vengo y le digo dbquery voy a utilizar nada más un dbquery entonces acá esta es la variable resultado le voy a decir result el data sur jdbc app y este lo voy a dejar así chulón a un rato va y aquí le voy a escribir este cout value y aquí le voy a poner usuario query all por eso para que no se vea ahí select asterisco fronza sino que estoy utilizando de esa manera vale de ahí como se llama este no crear una mi tabla formulario no tabla era cuántas columnas eran cuatro más los dos de actualización y borrado rows voy a poner solo una vez vayan entonces aquí están los table header en primero ir a id de ahí como se llama este nombres apellidos lo voy a hacer medio manual o sea el reporte que genera ese es automatizado hasta los nombres de las columnas los investiga el hoy lo voy a hacer manual yo para que vean cómo se hace apellidos de ahí sería cómo se llama la fecha de nacimiento fecha nacimiento y aquí sería actualizar borrar vale y esta es la iteración que voy a hacer entonces acá necesito iterar vale vamos a auxiliarnos del pdf ese que les mandé hay un pdf que está en español creo que es este jctl de este vamos a ver la parte de la etiqueta de sql sería fíjese quiero ver implícitos core base de datos vale lo que necesito es más que el sql query como lo manejamos hago el query de ahí de ahí cómo se llama este esto es lo que quiero ver entonces voy a hacer esto es por fila dice vamos a acceder al nombre de la primera columna por el índice de la columna dice por este es una fila rows dice entonces le digo items es el resultado del query punto rows vea row y entonces vamos row punto name y le voy de ahí pongo el valor no me gusta era otra la método que me gusta vamos a ver este no aunque no veo que otra forma de accesarlo quizás no no me acuerdo de donde lo donde lo tome aquí es de formato ya no hay formas avanzadas otro ejemplo form date aquí está si lo leen esto se aprende en la etiqueta son bien sencillas de utilizar no va a tocar así con el rows no me acuerdo si era con rows que yo lo hacía vamos a usar el query así sería entonces rows y la fila actual le vamos a poner este vamos a utilizar por posiciones va a ver por posiciones sería que vamos a ir pintando prácticamente entonces sería rows row eso hagamos entonces vamos a iterar vea lógicamente entonces sería así vamos a hacer vamos a hacer este un c dos puntos for each items vea como se llama result el resultado del query vea punto como se llama el result result vea result punto rows vea y la variable sobre la que voy a iterar va a ser rows row así le vamos a poner el nombre de la variable para generar la fila cada fila sería entonces aquí iríamos así entonces aquí ya podría pintar así row desde la fila quiero la posición creo que hasta por nombre se podía accesar según me acuerdo quiero ver ahorita ellos lo accesan acá por por el índice entonces el índice 1 sería el id por ejemplo así sería el índice 1 no es que los índices de sql son desde el 1 son si así lo manejan entonces aquí iría el 2 serían los nombres vea el 3 serían los apellidos y aquí en el 4 para la fecha de nacimiento entonces aquí le vamos a utilizar fmt vea fmt dos puntos forma date vea de ahí value el value el formato que quiero validar que sería este row este como se llama en la posición 4 eh pattern día a día mes a mes año a año a año y aquí eh actualizar guardar vea ah no borrar eso no lo voy a tocar todavía va entonces y ese fmt no me agregó la etiqueta como no aquí están arriba están voy a pasar esto para arriba también va entonces ya ya podría yo venir y incluirla en el en el en el formulario quiero ver formulario de usuario que lo podría incluir al final vea acá entonces le podría decir vea este c dos puntos import e incluso lo pueden hacer con import aquí quiero ver scope bar reader context y aquí sería como le puse listar usuario o como le pusimos quiero ver listar usuario usuario .jsp vea va entonces probemos vea vamos a ver rum vea analicemos hasta dónde la cosa case insensity comparator dice bueno veamos el log de acá que nos dice porque aquí en este creo que debe estar el trueno va ajá dice java land string case insensity comparator compare dice trimap dónde está arrojando el error si aquí está un poco ajá no puedo convertir 05 1176 a clase y el atributo fechanactis editor de propiedades no registrados pero ya dónde estamos convirtiendo eso estamos en la página index vea ahí solo que porque ahorita estoy en vaya aquí estoy vea si estoy en app formulario usuario supuestamente aquí lo incluimos vea entonces a mí lo único que se me hace es de que quiero ver row 1 dice porque aquí es rows vea si cabales vamos a hacer o pongámoslo así vea digamos que ahorita le quito esto solo pongámoslo como row 4 a ver qué hace así así vea si ese debe ser el problema probablemente si le damos acá no igual pero ahí no hemos agregado nada interesante como para que nos esté dando clavo que no saque la fecha si porque ese es el único lado donde podría estar dando clavo vamos a ver yo me acuerdo que por nombre se podría rows results.rows que sería esta parte de acá result.rows que es lo que yo estaba intentando hacer con este la parte esta de que estamos diciendo rows que es save rows.rows y ahí el row name y row 1 que sería el valor vea y ahí veamos que otra forma se puede hacer aquí lo explican vea está row max row scope y ahí que onda es y aquí están los dsql updates y toda la cosa esa vamos a ponerlo así mejor así para que sea un comentario de jcp y refresquemos algo que no puede traducir bien java lan long java lan long ken no be cast a string hoy nos dio ah vaya entonces no espere me deje ver como lo si bueno aquí como tengo años de no ver esa parte vamos a ver este sql dos puntos query vamos a ver otros ejemplos en la web porque ahorita probablemente vaya aquí hay unos ejemplos miren es el j2 j2 todo eso aquí está un query de ejemplo dice hace el query como nosotros tenemos ajá entonces dice si hace rows miren como estamos haciendo pero lo que le hacen es row punto column dice uid dice row punto column pwp accesses ah el nombre la columna pues podemos ponerle el nombre la columna directamente eso es lo que estoy viendo ah interesante ah pues así es que lo hacía yo ya no me acordaba va entonces quiere decir que acá sería row punto o sea la fila quiero el id vea la fila quiero los nombres y ahí los apellidos nombres apellidos ya pues lo que voy a hacer es que le voy a dar control z para tenerlo con el formato y todo eso bye este es fecha nack vamos a ver si así le gusta uy si miren ahí está eso era bye por eso les digo o sea ahí todos nos podemos trabar en esta onda o sea aquí es cuestión de buscar o sea y no abatirse si no le sale a uno sino que buscar pues es lo que me decía cuando te preguntaba que lo del de tanta sol que no hay algo como crearlo porque yo pensé crearlo igualito que lo habíamos hecho en el cel pero como te decía el dedo de plata toparse con con los problemas para ver como como lo solventamos pues va entonces ahorita ustedes terminen esto ¿verdad? siguiendo la o sea todo el mantenimiento sí sigan el básense en el mantenimiento anterior porque ahí mando cosas ¿verdad? mando en sesión cosas para que se comporte como se debe pues entonces esa sería la tarea de ustedes prácticamente ahorita lo voy a subir la tarea sería terminar o sea ajá fíjense como es la tarea terminar el mantenimiento pero basándose en el proyecto anterior o sea para que o sea es decir vayan haciendo funcionarlo a reutilizarlo cabal de alguna manera pero ahí sí ya se ve un código más legible por lo menos cabal sí porque es más fácil que cualquiera le meta mano sí quizás sí